Aquí tienes un cantor, el que estaba esperando Que traigo nuevas canciones pa' seguir realizando Mi público generoso me estaba solicitando Con mi voz de ruiz, señor bonito, sigo contando Y el que persevera triunfa, por eso sigo luchando Y el que hace las cosas bien y acordiaba presento Con vocar y con afecto y decirme estoy borrando Recoger todo el mundo que he venido cosechando Parpareta, no recuerdo que se fueron alopando Sobre el caballo del viento para volvernos estando Y las cosas importantes de mí se fueron Tramando lo bello de mi mente, me sigo motivando Y hacer bonitas canciones para seguirla grabando Y hace alguien pequeña por seguirme acompañando Ustedes son lo que han hecho, lo que llores lo que yo cuando Tranquilo, no se preocupen que las cosas van cambiando ¡Arma, arma, arma! El mismo de todo tiempo sigue vinculiando Con la vida sencilla, a todos sigue tratando Sin atarme a los pasos y de nadie estar hablando Así es que no se supera y lo siguen apreciando Y se hacen da metos a continuar y transitando Y en el potro talentoso, mi copla voy dedicando A toda la clase obrera y lo que están estudiando Quiero que con mi cantar se sigan regociando Son múltiples los motivos para seguirme inspirando Si eres siempre persistente, mi Dios me está iluminando Y el sendero de la vida por donde voy cabalgando Con el estilo original que ahora sí lo están premiando Y en el nombre del creador al que le vivo explorando Que reine la toleranza, por siempre estoy anhelando Que todo sea como antes de lo que estoy esperando Y ningún único querido que me siga respaldando Bueno, ahora sí Buenas noches Damas y caballeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!